No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miras de hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajer Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si a lo largo sé de estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Ya nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de volver No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede ser No existe el tiempo Y cómo mirarte ¡Gracias!